no no te equivocaste el vídeo que vamos a hablar de la ecuación de la circunferencia estoy utilizando lo que deje en el vídeo de distancia entre dos puntos porque es que mira lo que vamos a utilizar aquí voy a quitar esto de distancia entre dos puntos vamos a hablar acá de la ecuación ok la ecuación de la circunferencia porque lo deje allí porque básicamente mira que voy a terminar escribir esto circunferencia que quedó bien escrito cierto vamos a poner la cosa y está bonito aquí adentro listo porque lo deje mira resulta que en la ecuación de la distancia te dije que piensa en esto sí porque al final nosotros representamos la ecuación de la distancia así pero ahora qué pasa si en vez de pensar en esto ok mira lo siguiente el punto a se deja de llamar el punto a ahora va a pasar se va a pasar a hacer se el punto se que significa esto que la distancia que va a haber entre este punto y este punto va a ser la misma para cualquier distancia que tú quieras calcular porque es que una circunferencia es la distancia que hay entre el centro y el borde de ella como así si mira si esto ahora en vez de ser de lo llamamos r del radio mira cómo quedaría el asunto si esto es r del radio si si esto es el radio quitando esto que pasa con la ecuación de la circunferencia voy a tratar de hacer un dibujo aquí decente para tratar de hacer un dibujo aquí decente si esta distancia de aquí hasta aquí va a ser nuestro círculo la circunferencia sería algo así mira que trazando esta curva de aquí hasta acá podríamos decir que es parte de la circunferencia y aquí hacia arriba trazaríamos la curva y haría también ese recorrido me siguen la idea que estamos encontrando allí básicamente que eso se transforma bueno ahí más o menos me siguen el cuento no se transforma en una circunferencia la ecuación de una circunferencia no es más que la distancia que hay entre el centro y cualquier punto que se encuentre en el borde de ella por eso es que la ecuación de la circunferencia cuando tú la buscas en cualquier lado lo que hacen es que la voltean y dicen que eso es x 2 menos x 1 al cuadrado más ya va a cambiar los valores de 2 menos y 1 al cuadrado y eso tiene que ser igual al radio al cuadrado ahora el centro se le conoce como el famoso mira esto se cambian algunos algunas cositas simplemente nombres el centro tiene coordenadas x 0 y 0 ok y si el punto b se deja genérico como el punto x y entonces sería la distancia entre este y este por lo tanto aquí sería x menos x 0 y y y menos y 0 donde tú dejas simplemente x menos x 0 aquí y x y menos y 0 donde tú al final lo que dejas de manera genérica es esto y esto porque independientemente del punto que tú trabajes independientemente del punto donde tuve que puede ser este puede ser este puede ser este puede ser este puede ser cualquiera la distancia entre el centro y cualquiera de esos puntos es el mismo es el radio y se deja de forma genérica entonces a partir de acá mira que esta representación se le conoce como la ecuación de la circunferencia la ecuación general de la circunferencia si queremos ver la forma canónica la forma bla 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 formas de describir la circunferencia todas parten de aquí ok todas parten de aquí te invito a que en álgebra tú tengas presente lo que es la completación de cuadrados en la lista de reproducción de álgebra donde está ese tema el tema de álgebra la completación de cuadrados es clave para trabajar cónicas para trabajar geometría analítica aquí la clave es por ser geometría analítica de hacer operaciones de hacer cuentas esto es necesario es vital que tú tengas buena base en álgebra ok bueno va a ser en operaciones en sistemas de ecuaciones en intersección de sistemas de ecuaciones en resolución mejor dicho el sistema de ecuaciones porque eso es la clave acá ahora tú dirías pero esto cómo se puede reescribir es que esto es un producto notable si por ser un producto notable a que sería igual al primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo término del cuadrado este otro si el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado y esto tiene que ser igual al radio al cuadrado al final mira que este término que está aquí esto es un número cuidado esto es un número esto si queda genérico esto es un número si esto es un número al cuadrado esto es un término y ya si esto es un número al cuadrado otro término ya en la parte práctica hacemos esto con lo numérico para entender cómo se reescribe y cómo se puede ir trabajando de acuerdo como esto es un número aquí también sería un número al cuadrado a un valor esto es un número al cuadrado y esto es el radio que el radio si lo conoces simplemente sustituirlo aquí y elevarlos al cuadrado te queda la ecuación general de una circunferencia que se escribe esta manera x al cuadrado mira que el orden de los sumandos no altera la suma manteniendo el signo este al cuadrado voy a traerme la y también para acá al cuadrado ok mira que estos dos valores en principio tienen que ser iguales tienen que ser en este caso uno mira que aquí no pasa absolutamente nada los coeficientes son uno a partir de allí viene el término que tiene la x más el término que tiene la y mira que esto por dos por x va a dar algo esto por esto por y va a dar esto dependiendo del signo de a y de b pues aquí se va a cambiar el resultado de acuerdo se deja genérico esto más un término independiente va a ser igual a cero porque te digo ese término independiente ese valor se es agrupar quién es esto al cuadrado quién es esto al cuadrado y el radio al cuadrado que es un número estos tres cuando tú los agrupas se convierten en un número entonces de manera genérica tú consigues la ecuación de la circunferencia así pero qué significa de fondo qué es mira básicamente de dónde viene esto tú simplemente vas a tener una representación de distancia entre el centro y el borde de manera genérica si tú tienes el centro que es esto que está acá si ya eso es el centro y tienes el radio ya tú tienes todo lo demás de ahí para llegar acá es pura álgebra queda claro eso entonces en términos generales es lo que te invito a que tengas eso presente ahora bien tomando esto en consideración tomando en consideración que x 0 y 0 son las coordenadas del centro y tienes que tener cuidado con algo para cerrar el vídeo de cuestión de la circunferencia tú tienes que tener cuidado con esto aquí acá tú tienes las coordenadas del centro dependiendo del número que tú te que a ti te coloquen allí tú vas a ubicar la circunferencia si a ti te dicen por ejemplo x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 9 tú de ahí puedes saber dónde está ubicado el centro y cuál es el radio de esa circunferencia así porque es porque mira lo siguiente este valor que está acá es que la coordenada en x del centro este valor que está acá es la coordenada en y del centro y este valor que está acá es el cuadrado del radio pilas no es el radio el cuadrado del radio conclusión si es negativo es un valor positivo para el centro como tal porque porque si tú tienes que x menos x 0 y tú pones aquí el 3 positivo menos por más daría menos por lo tanto para el centro este valor con el signo contrario sería la coordenada en x porque si tú colocas el 3 aquí mira que queda menos 3 a diferencia de este que mira que si tú colocas tú no puedes colocar el 1 aquí positivo en y porque si tú pones 1 aquí y menos el 1 que haría y menos 1 tú quieres que quede y más 1 por lo tanto es este valor con el signo opuesto sería menos 1 porque y menos por menos 1 daría y más 1 me sigue la idea ya tienes la coordenada del centro y el radio el radio es la raíz cuadrada de este pana que está aquí que sería 3 conclusión tú agarras tu plano cartesiano 3 en x acá 1 negativo en y acá el centro estaría aquí en el cuarto cuadrante el radio es 3 sacas tu circunferencia con un radio 3 y ya de esa manera lo obtienes ahora cuando quieres eso es para la parte gráfica para la parte analítica de la ecuación simplemente vas a separar desglosar esto y vas a llegar a esa representación vamos a hacerlo rapidito con este ejemplo mira que aquí básicamente tienes el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo daría 6x más el segundo cuadrado que es 9 esta es la expandir ese producto notable de este lado y al cuadrado más 2 más dos veces el primero por el segundo 2y más el segundo al cuadrado daría 1 y eso tiene que ser igual a 9 agrupa términos que son iguales mira que estos dos si los colocas acá x al cuadrado más y al cuadrado después menos 6x después más 2y 9 más 1 daría 10 este 9 pasa restando 10 menos 9 daría 1 positivo más 1 igual 0 que tienes aquí la ecuación representada así quién es a el menos 6 quién es b el 2 positivo quién es c el 1 aquí no tienes el radio para llegar de aquí a aquí tienes que completar cuadrados y eso lo hacemos en la parte práctica en álgebra te explico cómo se completa cuadrados ok para llegar de aquí hasta acá se hace con álgebra completando cuadrados te pueden dar una ecuación de una circunferencia así y te piden el centro y el radio tienes que llegar de aquí retroceder llegar hasta acá para sacar quién es el centro y quién es el radio eso es todo para la ecuación de la circunferencia espero que te haya gustado que haya quedado súper claro seguimos entonces con geometría analítica y hablando de las cónicas aquí entonces ¡Gracias! Gracias.